Primero, hola y gracias a todos, acá y acá. Me llamo Jasmín, como todos saben, desde ahora. Trabajo en el Método Mí, es un emprendimiento que tengo hace casi dos años. Acá, como les digo, hoy tengo un nacimiento particular de historias llenas de viajes y aventuras, y realmente el descubrimiento y la luz para empezar a hacer este trabajo fue un viaje. O sea, que seis años bajo relación de dependencia, multinacional y ese tipo de estructura, hasta que un día dije, me voy de viaje, literal, y en el viaje se prendió la chispa del trabajo de vuelta. Salieron oportunidades. Con el tiempo, con la prueba y error, entender un poco más, Calabel le ayudó a un curso de emprendimiento. Llegué un montón a darle forma al proyecto, a la idea, al de... Jasmín te ayudó a organizarte con tecnología, pero le faltaba una estructura, le faltaba una vuelta también para poder significarlo mejor. Como van a ver, desde la vestimenta hasta la presentación de los dos flores, como les decía, hice atención al cliente de muchos años, trabajo por venta por objetivos, viví diferentes, soy grafóloga, soy azafata, soy técnica eléctrica. La vida me llevó por muchos caminos. El departamento de ventura continua, estos seis años en esta empresa, realmente, fue la prueba de juego con auditorías ISO, con estas normas que vienen en ciertos rubros que hacen que la vara se empiece a subir. En el viaje terminé como Recepcionista Hostel, y ahí empecé de cero de vuelta, y decir, acá se falta organización, no importa que sea un rubro, que sea una recepción, que salga voluntarios. Yo no quiero hacer mal el trabajo porque soy despistada, y todas estas herramientas ayudan a los despistados. Es decir, no quiero fallar en esto, ¿cómo puedo hacer para que el próximo día me salga mejor? Y si, y acá es donde, les digo, el mundo está cambiando muchos sentidos, y que dos personas se hayan venido con el teléfono habla de una estadística que viene después. Muchas personas están usando ya el teléfono en la computadora, algunas se niegan, porque el teléfono tiene todo, tiene la interna, tiene lo que quieras en el teléfono. Entonces, ¿cómo hacemos quizá con el rato de computadora nuestros trabajos, para después tener todo a mano en el teléfono? Sería lo que les dejo a los que vienen con teléfono, cómo hacer para organizar en la computadora y tener acceso a todo lo mismo en el teléfono. Tengo sincronizado, tenerlo online. La computadora está buena, yo no la reembrasaría. ¿A la computadora? No, yo tampoco, yo sé cómo salirse de la billetera. Claro, porque no puede tardar por eso, pero sí. Pero bueno, si esos dos multos están bien sincronizados, puede ser una bomba positiva, ¿no? El 96% de los usuarios usan teléfono online. En Argentina, Argentina tiene unos números re altos de uso también del teléfono. Esto es algo de tenerlo en cuenta porque este multitasking también que vamos teniendo en los trabajos, se puede realmente, el multitasking termina estando en el teléfono y te suena toda hora, y tener un montón de notificaciones. Bueno, con estas herramientas también le iré separar un poco la vida personal y la laboral, que uno sepa disociar, entender en qué cuenta está y qué cosas necesita para una cosa y para el otro y poder disociarlo. Bueno, ¿qué es el método libre? Y ahí les planteo a los que tienen computadora. ¿Qué pasa si agarramos todo lo que hay en esa computadora y vemos el macro y decimos, ¿qué hice en todo este tiempo? ¿Qué hice? ¿Cuántas semillas planté? Los que usan mucho compu o panas laborales ya hay 15 años de computadora. Si uno no la perdió o rompió la computadora y perdió un montón de archivos, puede ser que ya está, empezó de cero varias veces. Pero bueno, hoy sí puede evitar eso. Si les ha pasado de cambiar el teléfono que terminan poniendo la cuenta de usuario de email y recuperan contactos, recuperan todo, ¿sí? Hay veces que por no tener sincronizado simplemente un tilde, por no prestar la atención un tilde, no pierde todos los contactos cuando cambia de teléfono. O cuando cambia de computadora cree que tendría que instalar un montón de cosas de vuelta y realmente no hace falta, se puede explicar. Me pasó hace unos meses que un día para el otro se me quemó el madre de la computadora. Estuve una semana para ver si dije si me la compro o no, y cuando la intenté llegar a reparar me dicen, ¿crees que te salve algo? Ese no es el problema, el tema es que me quedé sin computadora una semana. Pero perder, yo sé que no perdí absolutamente nada y que volví a iniciar sesión y que me olvidé todo lo que yo tenía como si hubiera estado antes. Instalar unas aplicaciones de vuelta y chao. Entonces, vienen a recogerlas lo que ya se habló consciente e inconscientemente. Les puede pasar que a veces, imaginen esta computadora de quince años de archivos, diez, cinco, no importa. Diciendo, uy, esto lo quise hacer en un momento y quedo el archivo por la mitad, y quedo un manual de procedimientos viejos que un día hicieron para uno que entró. O mismo uno haciendo las notas, en los casos más personales, de cómo analizo mis finanzas. Un día hice un archivo y dije, me voy a poner mis finanzas y después uno se mantiene en el tiempo y empezás a encontrar esos resúmenes de cuentatransferencias. Y al final nunca terminás haciendo nada completo. Nunca terminás teniendo el número final. Imaginadlo a nivel empresa. Y esto pasa muchísimo. De que bueno, la información no está. Nunca se pone en un solo lugar. Y eso también tiene que ver con la vieja escuela de trabajo. Con la de no compartir información. La de, es mi Excel y no te lo comparto y nadie puede entrar si yo lo estoy abriendo. Y cómo puede cambiar el paradigma con las herramientas en la nube. Porque esto, podemos trabajar los dos hasta la vez. Lo hablamos, lo vamos corrigiendo. ¿Qué más? Bueno, etapas macro del método Gleam. Para hacerlo simple, organizar, actualizar y mejorar. ¿Sí? Primero, organizamos la computadora que tenemos. Actualizamos las herramientas que necesitemos, que realmente no sean útiles, que le vamos a dar seguimiento. Y de ahí podemos proponer una mejora. Se van a empezar a generar solas las mejoras. Ya con esta etapa y esta etapa, esto sale solo por default. ¿Sí? Avísame, se vuelve rápido. Bueno, el proceso es un poquito más largo. Y también quiero mostrar esta realidad del proceso. No es que, bueno, un día me siento una horita y termine. Con una concu de 15 años no va a pasar eso. Y menos con un equipo entero de trabajo. Entonces, la primera etapa habla de comprender. Comprendamos que la tecnología cambió, que las maneras de trabajar pueden cambiar. Aprender, ahí va a ser capacitación. Nadie lo sabe. Es tecnología de dos años, quizá. ¿Sí? Un año y medio. Hay cosas que salen todos los días. ¿Por qué lo tendríamos que saber de antes? Es asustarse a aprender, a aplicar, a tocar, a tocar botones, a ver qué pasa, a ver qué mala cosa me mando, por más de siempre las ganadas. Con todo esto, podemos recién llegar a la etapa de organizar. Sí, esta etapa es la que más lleva tiempo. Cuando tenemos los datos organizados, podemos empezar a controlar. Hablamos de vuelta, ¿no es el ejemplo de las finanzas personales? Comprendí que me llegan diferentes fuentes. El banco, la pala, el efectivo. Aprendo cómo controlarlo. Aplico esa cuestión. Ya tengo la información a organizar. Leí, luego voy a hacer mi control de todo eso. Y me di, bueno, cuál es mi presupuesto. Qué quiero hacer con esto. Cuál es mi proyección. Y va a ser optimizar. Y esta rueda no puede parar. En la mejora continua o en muchas metodologías se habla de esto, de que sea una rueda, de que sea. Pero tiene que siempre ser desde un escalón más. ¿Sí? No, no hablando de lo mismo. Resolver los problemas de raíz. ¿Qué más? Bueno. Esos son los cinco porqué. Los cinco porqué es una herramienta de preguntarse el porqué, justamente. El porqué de las cosas. ¿Por qué lo necesito este archivo? ¿Por qué lo necesito esta herramienta? Y si no se validan los cinco porqué, o podrían ser algunos más, no se puede decir. Ejemplo. Tenemos un problema, ya sea, no sé, de mantenimiento. Se rompió la compu, no encuentro algo. Preguntarse, ¿y por qué? ¿Y por qué no tiene un lugar definido? ¿Y por qué? Porque nunca nos pusimos de acuerdo con el equipo de marketing. ¿Y por qué? Porque no tenemos reuniones mensuales. Y el problema o las... El problema a raíz nunca puede ser una persona. Y esto es muy típico de las empresas. No, porque no quiere, porque no tiene ganas. El problema no es la persona. Si hablamos de una empresa y de una estructura, la empresa se tiene que acomodar para que esa persona esté bien y que no sea el problema, sino porque le falta capacitación, le falta alguna herramienta. Entonces, ¿qué más? ¿Qué es el trainer? ¿Y qué es lo que les propongo hoy? Bueno, son los cinco, ¿por qué? No sé de esas que decía ella. Los cinco por qué le podés preguntar en pase a cualquier cosa. En pase a lo que quieras, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hasta que no le terminemos de contestar y no encontremos el problema a raíz. Ah, ok. No es que son por qué preguntas definidas. No. Y me pongo un nene de cinco años y te digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ese ejercicio póngaselo. Es justamente problemas repetitivos que pasan. Preguntarse el cismo por qué. Y muchas veces te encontrás con la respuesta que no tenés ganas de escuchar. Sí. Y ahí es donde está resolver el problema acá. Es decir, bueno, me tengo que poner a trabajar con el equipo de marketing para definir cómo va a ser esta estrategia. Porque si no, siempre faltan cinco para el peso. Entonces, ¿qué será muy bien el ejemplo que les propongo? Primero, primero es plantarles una semilla y en la primera etapa de comprender. Comprender que puede haber diferentes maneras de trabajar, de que puede haber diferentes maneras de comunicarse, que los paradigmas son distintos y que la tecnología y las diferentes herramientas dan lugar a todo este cambio. Autodiagnóstico. ¿Cuál? ¿Qué usan de todo esto? ¿O cuáles no conocen? Todas menos Pinterest. ¿Todas menos Pinterest? Uy, que están perdiendo. No, vale. O sea, no es que la conozco y a veces no la uso seguido. ¿Cuál? Sí. ¿No conocen tu teléfono? ¿Tené lo correcto? El Trello. ¿El Trello? Sí. No, yo no lo conozco. No se mide. El Black. El Black. ¿Y el Black? ¿Y el Black? ¿Y el Black? El Black. Bueno, estos dos. Con esto, hacer una combinación. ¿Esto es tres? Ahí es como, ¿cómo combinas? Justamente, ¿cómo combinas y estandarizas todas estas tecnologías para hablar en el mismo idioma en todas? No importa donde lo mires, podrías estar hablando de lo mismo. Ejemplo. Yo tengo una página que me interesa y le pongo un marcador favorito. Lo pongo en mi barra de favoritos. Pero a la vez, si me suscribo, me va a llegar un email. Y si me llega el email, seguramente me llega un adjunto. Entonces yo ya tengo Drive, tengo el email y tengo la barra de favoritos con esta página y con esta misma persona. Si yo lo identifico de la misma manera, ejemplo, información de páginas web. Yo estoy interesada en páginas web, me suscribo una página, me la guardo en favoritos, me va a llegar el email, me va a llegar un adjunto. ¿Dónde ubico todo eso? ¿Queda volando en el email? ¿Deja entrada y todas las semanas te llevo una notificación diferente que nunca la lees? O decís, bueno, lo guardo acá y cuando lo necesito lo vengo a consultar, pero yo sé que está acá. Y esa es la diferencia. El de queda en el mail y después lo busco en el mail. O armo una biblioteca dentro de mis carpetas, no importa qué herramienta. Es decir, acá siempre va a estar lo que quiero leer, lo que quiero leer de, no sé, azafata, de grafología o de las otras carreras. Bueno, esto es un poco de la leguna de las herramientas que hay, ¿no? Entonces, eh, Stray, Trick. Stray, sí, lo que sé, sí, lo que sé. No, ¿cómo se dice? Stray. Stray. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo puede estar estructurado un proyecto, no importa cuál sea? Si hablamos desde Capas, que es una metodología de cómo analizar un negocio, uno en la empresa, ya sea de vuelta en el mail o en la información de las carpetas, tiene que responderse el cómo de la empresa, el qué de la empresa, quién o el cuánto. Y acá también involucrando al equipo, ¿qué funciones tiene cada uno? ¿Cuántos trabajos tienen que la persona no sabe qué es lo que hace? Nunca tienen, nunca las descripciones de costos están actualizadas. Nunca, nunca. O sea, solamente para el bono a fin de año están actualizadas. Y hay una inconformidad encima frente a esas cosas. La gente tiene mucha impotencia. Como, esta es mi descripción de costos, pero hago 20 cosas más. No, bueno, pero deberías hacer esto, pero las excepciones son siempre que hagas todo esto demás. Por eso formalizamos y actualizamos. Y en este formalizar y actualizar se puede tener la información a mano de todos. Si yo ya sé que a mí me agregaron una función, entro a mi descripción de puesto y lo agrego. Total, puedo ver un registro de cómo se está editando el archivo. Y una persona que lo controle. Y le hablo a una persona de recursos humanos diciéndole, dejále que cada uno haga su propia descripción de puesto, que la tenga a mano. No. Medio que me... No. Sí. Pero... Pero bueno, eso. No se cambien. Bueno, pero ahí donde vamos, se planta una semilla. Entenderte que la información tan privada... Yo entiendo que los números puedan ser limitados, pero... Si la persona que trabaja en una empresa nunca puede ver el panorama de lo que es la empresa, de cuánto se ve en el equipo, de... Ah, vos trabajás acá, yo hace 5 años que estoy y nunca te había visto. No sabía que eras vos el de los mails. Porque encima, después, dentro de los mails se conocen todos. Están siempre en copia. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo han destruido los proyectos, cómo hacemos para decirle eso. ¿Qué herramientas hoy, básicas, podrían tener en cualquier computadora o teléfono? Uno sería... Ya acabo hablando bien de Google. Bueno, acabo metido en Apple. Pero... El Play Market del teléfono. O sea, en el teléfono las aplicaciones que se bajan. El Google Chrome en sí. El navegador Google Chrome tiene sus propias aplicaciones. Las hojas de cálculo, que sería el Excel de Google. Tiene sus propias aplicaciones. El Gmail tiene sus propias aplicaciones. ¿Cómo? Se abren puertas, pero... Nada. Muy bien. Muchas. Yo voy a hacer un repaso de estas herramientas, pero ahora las vamos a ver en vivo y en directo, viendo las aplicaciones en sí. Contactos. Google Contactos. O la agenda misma de contactos de teléfono de... La mayoría veo que tiene iPhone. Sí. Todos. No, acá. Yo y vos estamos haciendo. Todas las demás palabras. Bueno, pues justamente Google y iPhone tienen una pica que no van a dejar y hay un montón de cosas que se ponen complicadas a la hora de hacer una configuración. Ejemplo. Los contactos, justamente por este ejemplo, no están sincronizados. Hay que hacer un par de configuraciones fuera del teléfono o quizá metiendo una herramienta diferente, IFTT, que después hablamos de esa, para hacer la sincronización bien de contactos y que tienen los fotos a su lado. Automáticamente no se hace, por más que haya justo la cuenta de mail. Google Photos, que también sería el Cloud de iPhone o el OneDrive o el Dropbox, en todo caso también, donde pueden guardar imágenes. Google Maps y My Maps, que es otra herramienta. Esto, yo vuelvo al no tanto personal, sino al laboral. Una persona que hace recorridos un cadete, tranquilamente, trabaja en un estudio contable que tiene el cadete, lo hace en una planilla de Excel, y todos los días él tiene que ir a la oficina a verificar a dónde tiene que ir. Tranquilamente, la opción podría ser, te hago un recorrido en el mapa y en el link del teléfono lo tenés actualizado y ya sabes dónde tenés que ir hoy, apenas salís de tu casa. Y si lo modifico a las 10 de la mañana, también está online y vas a saber qué tenés en otro lado. Y eso, pero no, pero en el Excel está la información. Y en eso también queda la información. Y lo tenés en el teléfono. Pero, bueno, Google Chrome, el beneficio de si ya lo usamos en la computadora va a ser que si uno lo usa en el teléfono tiene todas las mismas configuraciones, contraseñas, si uno cambia de computadora también va a tener todo igual. Cloud Search, una herramienta que se usa. Ejemplo, yo pongo mi nombre dentro del Cloud Search y me van a aparecer los emails, el calendario, todas las herramientas relacionadas que tengan ese nombre, te va a aparecer el conjunto. calendario, documentos, si lo nombraste dentro de un documento, te aparece todo. ¿Te gusta? Dentro de todas las herramientas te gusta todo. Hubo grupos, no sé, no tuvo mucho éxito la verdad, pero los que lo usan le dan un muy buen uso. Me decías de Slack, que no sé cómo decías. Slack es el reemplazo de WhatsApp para el trabajo. O sea, en vez de usar WhatsApp, que muchos lo usamos para trabajar, es Slack. Lo uso mucho los tecnológicos, la verdad. Sí, aparte es más fácil para mandar archivos y todo eso. Sí, sí. Bueno, ahí hay una integración con el email, tiene integración con Trello, tiene integración con varias herramientas, pero bueno, es listo. WhatsApp no se usa para trabajar. Y por ende tenés que pensar que tus proveedores, por lo menos con tus proveedores, también los vas a tener que meter ahí adentro. Ahí es cuando una empresa cuando decide hacer el cambio, sabe que en un momento también tienen que empezar a educar a sus proveedores y a sus clientes. O sea, necesito que me des la información de esta manera. Y se empieza a hacer en cadena todo eso. Solo en medio contra el mundo. Pull Blast tampoco tuvo mucha fama, que es una red social. ¿Qué sentido le veo? Es una red social que... Sí. Cuando vos estés en Google Contactos, cuando vos estás en Google Contactos, vos me agendas en el Google Contactos, te va a aparecer todos los datos que yo puse en Google Plus como perfil. Quizás simplemente pusiste mi email como agendado y te va a salir todo lo que yo tengo en el resto del perfil y lo tenés agendado en el teléfono. ¿Verdad que no lo usa nadie? No, pero si completás bien tu perfil, que en general cuando usas la configuración inicial lo terminás poniendo teléfono, dirección, empresa y los datos normales, te lo va a tirar relacionado al email sin necesidad de que vos ese dato lo hayas tenido antes. Tiene su precio en contra, depende si uno quiere ser encontrado o no. Pero para ser encontrado o para que la persona pueda verificar tu identidad, puede ser práctico. Total es el práctico que queda. ¿Perdón? ¿Es eso? No, no, no. No, entiendo que esa luz, o sea, lo topado que nos estás compartiendo, creo que ninguno usa la luz más, pero siendo que es una red social sería como lo que tiene a favor. No, queda ahí, sí. Queda ahí la zona. Sí, quizás es un miraje sobre un clasic que, bueno, sabemos que no es la cosa más bien. Acá, acá, acá no tuvo fama, no significa que no funcionó en el mundo. Comparado con la gran red social, con más conversaciones, porque están muy bajas en el uso, pero quizás está bueno, o algo que deciden que es, si quieres que te encuentren, es un lugar más donde puedes dar visibilidad a tu por ti, de lo que vos quieras comunicar. Sin necesidad de ser algo personal. Claro, es una herramienta para que te encuentren, yo creo que soy para eso. Gmail, muchos conocen el email de Google, Inbox, es otra manera de ver Gmail, es otra, tiene otra visual, aunque el formato nuevo, si algunos vieron la actualización que se hizo en el Gmail, tiene, justamente aprendieron de Inbox para ponerlo dentro de Gmail. Hangouts y NIT, que no es lo mismo, pero tienen parecidas funcionalidades. Hangouts es una videollamada, y lo importante es que, o pocos lo aprovechan, que es que se puede compartir pantalla. Ejemplo, a mí me pasa de dar capacitaciones online, donde quizá la persona no me da la sesión, no todas las veces me dan la sesión, sino como administrarlo vos, yo solo te enseño. Entonces la persona me va mejorando la pantalla, y es anda acá para acá, anda para allá, y lo hacemos en práctico, y no tan en lo de hoy. Meet es para hacer reuniones de Gmail. Cuando ustedes mandan una invitación del calendario, si alguna vez tienen una cita individual conmigo, yo a todos les mando una cita en el calendario, y tienen la opción de agregarle, en vez de poner una dirección, porque no nos vamos a encontrar en persona, directamente te da un link de reunión. Entonces, a la hora de la reunión, todos se suman al link, y estamos en videollamada. Reuniones de 5, de 7, de cuando quieran, mostrando la pantalla. El calendario, el bendito calendario, no importa qué herramienta sea, pero un calendario para... Tuve mucha agenda de papel, tuve mucho, no me voy a negar a eso, pero entre revisar el papel, porque muchas veces nosotros tomamos notas y jamás las volvemos a ver en nuestras vidas, o sea, notas re importantes, jamás volvemos a ver porque quedan en el papel y nada más. Entonces, una reunión, que si es con alguien, por lo menos un calendar que te suene el teléfono que le vas a prestar atención seguro. Es para... Tiene mucho de esto de, llegamos tarde a todos lados. Con esto, si lo podemos hacer un poquito menos, pues va a ser bueno para todos. El tráfico después es súper rosa. Pero... O a última, van a estar preguntando, ¿Dónde era? ¿Cómo era la dimensión? Te lo dictás. El paquete de herramientas. Uno va a ser documentos. Ahora lo vamos a ver, pero funcionalidades que uno le puede dictar, que uno puede ver las notas que tomó con el teléfono o que tomó con otra herramienta, las puede ver ahí mismo. Tenemos hojas de cálculo, que sería como... como el Excel. Tiene sus pros y sus contras. No... Tiene sus pros y sus contras. Y hay otras herramientas, también, que las desplazan y todo, que son mucho más lindas, pero es otro, no es del paquete. Presentaciones, que sería como el PowerPoint. Tiene... A ver, se le está metiendo inteligencia artificial este tipo de herramientas. Entonces, te empiezas a hacer sugerencias de, che, esto queda más lindo, esto quedaría mejor por acá. Te empiezas a hacer sugerencias hasta de cómo lo haces. Si le gusta la presentación, voy a echar las herramientas. Formularios. Yo creo que algunos completaron para venir, que es esto, recopilar datos de quién es, a qué hora, y ya tienes todos los datos en el mismo lugar. Hacés la información de cómo es el evento, de qué es lo que necesitan saber o qué es lo que necesitan tener. Puede quedarte. Google Sites, es una manera muy fácil de hacer páginas web. Uno, una manera, ahora también se los voy a mostrar, pero, es una manera de hacer páginas web que parece una presentación, porque es texto, imagen, video YouTube, archivo, lo que sea, ponés, es muy fácil de hacer, y tenés un link que podés compartir, y que otros lo pueden ver, y se ve como una. Es más fácil que... Mucho. Pero, el tema del dominio es diferente, se maneja diferente. Siempre voy a decir, sites.com, pero depende para qué puede ser. Sí, igual si pagás un Wix, ya le sacas un Wix. pero si pagás también, te vas a evitar el site, el producto, ¿no? ¿Vos no se puede llegar? Eh, la verdad que yo, no lo usé, pero yo creo que no. Yo había escuchado a una alentante, como la que vos decís. Sí. Después ya tenés una parte de hacer web, pero... Porque es lo que todos quieren, y sólo lo pagando. O sea, sería raro que no hiciste esa opción. Es más, es más simple el site, vamos a una presentación, en vez de hacer una presentación, un PowerPoint, es un site, que queda mucho más lindo, y es solo link. Es eso, es un link práctico. Google Keep, yo lo adoro, es el de notas. Si uno tiene OneNote, eh, o el de las notas de iPhone, el Keep, se va a poder ver, dentro de, las presentaciones. Dentro de todos los paquetes, del paquete de herramientas Google, uno va a poder ver al costado el Google Keep. Entonces, es como, bueno, tengo todo junto en un solo lugar. Ver esas notas, que uno anota siempre, y que después nunca ve, por lo menos, la tengas al lado del e-mail, o al lado de la presentación, y podés empezar a cruzar más la información, porque no vas a tipiarlo de vuelta. Entonces, es copiar y pegar y nada más. Extensiones y complementos, es lo que les hablé. Extensiones, la del pulcro, los complementos, los internos de cada herramienta. Trello. ¿Qué es Trello? Trello abre una puerta, también, a diferentes maneras de trabajar, que es, eh, tarjetas. Ahora lo vamos a ver muchísimo, ¿no? No le puedo decir más que nada. Yo la, no sé, pero, me parece muy poco, whatsapp, no sé. Ahora vamos a ver. Hay que ver qué le pones. Y ahí es donde está de vuelta, vamos al paso anterior, la estructura y el organigrama. Si no está definido eso, en los pozos de notas, empiezan a anotar, 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 y qué sentido, con qué fila, anotaste tres veces lo mismo. Ya, todo el mundo le pierde respeto a la herramienta y se dejó. ¿A mí una buena para poner Deadline? ¿Si eso conoces? Trello es buena, TNB es paga, pero está buena, TNB está muy buena, pero, eh... O sea, para un equipo de desarrollo software que pueda poner Deadline... Esta está bueno, porque esta está desarrollada desde ese lado, desde esa idea, TNB. Es uno de los chicos de escalada también. ¿Qué? ¿La Israel? ¿O la de Juan? La de Juan a consultar. ¿Ah, Israel, no? Sí. Yo lo sé mucho, ¿no? Está práctica, y se puede trabajar en equipo, y le puede... Tracking time, tiene herramientas muy parecidas, y lo que te deja hacer es, ponerle play de tiempo a un mail. Play con los programadores y diseñadores, necesitan mucho medir los tiempos, yo también medir mucho los tiempos, pero es una extensión que lo... le pones play y pausa desde cualquier lado, entonces es práctica de usar. TNB está más en desarrollo, y KIP es una nueva manera de trabajar también. O sea, esta rompe... Quizá esto reemplazaría todo lo demás que vimos de antes. ¿KIP? Sí. KIP reemplaza casi todo lo que vimos de antes. Es una herramienta donde uno le pone un deadline, pone adentro un archivo, pone abajo una presentación, después están los comentarios. En un solo lugar tenés todo, todas las herramientas del proyecto. Es gráfico, para los programas que tienen... bueno... Kanbanji, es la específica de Google, que sería como el Trello, también tarjetitas para hacer el seguimiento de tareas. Firewall, esta se la recomiendo para todos los teléfonos. Firewall es un liberador de espacio de memoria, que te dice, lo que ya tenés en la nube, eliminalo del teléfono sin sacar memoria del teléfono. O en la nube misma tenés archivos repetidos. O tenés memes, te reconoce memes, tipo, memes y repetidos, y te dice eliminado, y ves 300 que aparecen. ¡Wow! Este para usar desde el Firewall, está muy tranquilo. ¿Cómo es? Firewall. Sí. File de archivo. File. Después el Google Cloud es una herramienta para hacer la migración, justamente, en muchos de los miedos, es el momento de la migración. Y esta herramienta te pasa los contactos, los emails, no los documentos todavía. Y eso todo debe de... Hablé con Google y le dije, ¿cuándo van a poner esa integración? No van a poner la integración de... ¿Cómo van? ¿Por dónde vas a ir con Google? Si vos tenés un paquete de G Suite, tenés un chat online las 24 horas. Ah sí. Son muy buenos. Eso es un... No sé si lo había visto... Después te mandan el chat, de la conversación y todo, pero las veces que me comuniqué, lo solucionaron. Eso fue práctico. Pero bueno, esa es una suscripción paga. Esta herramienta se llama... la capacitación online G Suite, y lo que hace es una extensión, que también la vamos a ver, que te va mostrando qué podés hacer en el momento. Te va enseñando. También tiene cosas de inteligencia artificial, y te va diciendo, acá en esta hoja de cálculo, podrías hacer esto, esto y esto. Si estás en Tara en el momento, y no sabes qué hacer con la herramienta, esta te dice qué podrías hacer. En Marketplace, donde bajamos muchas cosas. Pero vienen otras más. Clases online, dijimos el Zoom. Algunos ya lo conocían el Zoom. Sí, sí. El Zoom todavía no lo tenemos. El Zoom está bueno para hacer capacitaciones online, y encima quedan grabadas. Entonces, eso es un gran aprendizaje a la hora de hacer capacitaciones online. ¿Qué hice? ¿Qué vengo haciendo repetitivamente que me viene funcionando con una clase online? Bueno, de a poquito esto. Hacer la mejora, recopilar lo que ya hicimos, ponerle nombre, y te decís uno más. Strip. Strip es un CRM. Los CRM son herramientas para seguimientos de clientes. Lo resumiría. Muchas aplicaciones sencillas vienen con su propio CRM. Esta es una de estas cosas. Estas cosas están relacionadas con Google. ¿La conocías en SiteP? No. Está buena cuando se trabaja en equipo. Porque uno puede ver todos los emails de todos con respecto a ese cliente. Entonces, esto de, es mi email, me lo mandaron a mí, pero no te puse en copia. En un solo lugar, es todo el historial del cliente. Es para mí. Y este TT, lo dijo, Buffer, es una de publicaciones. De publicaciones y redes sociales. La de las tres... Sí, la spam. Buffer lo que hace es, si no comparto el Twitter, también compártimelo en LinkedIn y en otro lado. Te hace, te ayuda a publicar en varios lados de una sola vez. Planificar las, planificar las publicaciones. Hay varias de esas iguales. Está la del Google también es igual. ¿Cómo se llama? Hay varias. Pero viste que la del Google se llama... Ah, sí. Hootsuite. Sí. ¿Cuál? Es Hootsuite. Hootsuite. Bien. Está Social Guest. También está muy buena. Gest. Mejor dicho, es una española. Que también cumple las mismas funcionalidades. IPT, IPTT. Significa If This Then That. Esa herramienta es... Pero, de vuelta, la dejo para el único porque... las otras zonas básicas. Si no está ordenado eso, esta herramienta es automatización. Es general. Sí. Podría cambiar de logo, ¿no? Me gusta mucho. ¿No está? Sí. Creo que es así. Sí, sí. Yo la busco en Facebook y acá aparece. ¿Qué hace esta aplicación? Ejemplo. Sí. También miremoslo a nivel empresa, ¿no? Una persona que llama por teléfono. Esto es, cada vez que a mí me suena el teléfono, poneme en una hoja de cálculo, cuánto tiempo duró la llamada y a quién llamé. Sí. Si yo salgo de casa, apagame el wifi. Si entro a casa, prendeme el wifi. Ah, verdad. Te va tomando... Es If This Then That. O sea, le va a tragar los entrenamientos. Si usa el Maps, quiero que me prendas el wifi. Si tengo una llamada telefónica, quiero que me lo pases a una fea de cálculo. Siempre le das dos acciones. Si a mí me llega un evento en el calendario, no sé, quiero que me llegue un email. Eso no sería muy imposible, pero ya se puede. Tengo un montón activada, la verdad. Si publico en Twitter, publicamos en LinkedIn. Siempre nos olvidamos de publicar en LinkedIn. Es una red social que mueve mucho, que puede tener muchos contactos. Es muy difícil tener visibilidad también ahí adentro, porque hay tanta gente que es difícil ser visible. Puedes tener 20.000 contactos, pero que después... ¿Quién te sigue realmente? ¿Quién te conoce realmente de todo eso para darme un paso más? Eh... Uno haría mucho, mucho, y después, nada, para dar más compresión. Pero bueno. Y FTT lo que va a hacer es esto. Si publico acá, también publicamelo allá. Eh... Vamos con el básico. Estamos en... el navegador Google Chrome. ¿Si? Todos tienen siempre el usuario... Oh, pero dime si no. Siempre tienen el usuario acá. Tienen uno, dos, cinco, diez, hay veces, un montón de usuarios acá. Error. Error. Yo no uso Gmail, yo uso Outlook. No sé por qué me acostumbré. Bueno, si es una maña, pero es maña. No me digas que no es maña. Si, si. Porque hay funciones que no tiene. Me parece como que... Gmail tiene como... El diseño que nos gusta. Como que tiene... Como que tiene... No es claro. O sea... No es claro. Cuando empieza la conversación. Si, si, si. El navegador Google Chrome es... Muchos de los funciones que van a ver. O sea... Outlook, entonces como que... Hay una confusión que todavía abrimos. Si. Entonces se pase... a Mindo de Apple, y es complicado. Si... O sea, yo creo que... con una... con una... Autos... ¿Qué se llama? Autos... ¿Está buena o así es? Autos... ¿Está buena o así es? Autos... Es una buena o así... Es una buena o así... Y es... Y es... Hay que... Los pasos que la... Con la evolución va a dar muchas cosas más. Podés usar... Con Outlook no podés usar Strip. ¿Con Android? No, con Outlook no podés usar Strip. No. La extensión es de Google Chrome y de Gmail. La extensión es de Gmail. Sí. Claro. Bueno, ahí está pero es... ¿Qué decisión, entre comillas, tomás? O ¿Cómo sabés hacer el juego entre todas las herramientas? Si tengo iPhone, pero tengo algo de Google... Y... Me gusta el Outlook... Eh... Bueno... ¿Cómo hacemos para igual amigarnos con todo eso? Pero que tenga sentido entre sí. Sí, sí, podés usar todo. Yo... Yo Outlook lo uso para tipo... Las... Las cosas más personales y... 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 Gmail lo uso claro para... Cuando te voy a mandar otros mails... Yo les voy a mostrar algo... Una cosa... Un truquito de acá... Es... Los diferentes usuarios de Chrome... Yo tengo muchos... Eso porque trabajo yo con eso... Pero cada uno... Tiene sus propios favoritos... O sea... Y ahí es donde les decía... Separar la vida laboral de la personal... Mi cuenta de mail personal... No va a ser lo mismo que en el laboral... Bueno... Sería la idea... ¿Veis? Sería la idea... Digo... Estos favoritos son la prioridad de mi trabajo... Con método Lean... Quizás mi cuenta personal... Solo tengo el del banco... El del email... Y algunos otros pocos más... O de intereses... De estudios... Perdóname... Vos sabí mostrarles... Un montón de iconos... De esos objetos... Cada uno... Que abrís... Lo abrís... Como bloqueada... Iniciando con otra... Una foto diferente... ¿No? Exacto... Con nuestro... El del banco de música... El banco de música... Tiene estos favoritos... Y estas prioridades... Ahí es donde están las prioridades... De cada uno... Cada uno de las herramientas... O de las sesiones... Va a tener diferentes... Administración y recursos humanos... Va a tener diferentes prioridades... Lo de las sesiones... Lo de las sesiones... Es histórico... Y... Y... Porque habíste que... Google... YouTube... Todo lo que está... YouTube... También está comentado... Todo lo que vos usas... Te va formatando... Es algo que vos... Las sugerencias... Claro... Vos tenés... Vos tenés... Empieza... Vos tenés... Es decir... Empieza... Entonces... La que yo uso... Para el trabajo... Es muy diferente... Yo uso... En la vida personal... Entonces... Para... Yo también... Necesito... Saber mucho... Sobre estos temas... Y nos interesa... Y nos interesa... Que personalmente... Me interesa... Entonces... Tengo... Todos mis historias... Todos los vídeos... Que veo... Que... Incluso... Para... 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 Para que vos... Para que vos hagas... O sea... Que vos veas... No sé qué... Es decir... En... No se mezclen esos mundos... Si... Si... Ya hay una diferente cuenta... De... 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 ¿Cómo creas el acceso directo para crear una cuenta distinta? ¿Esa es la parte? Esta parte, para ver si no estoy adaptando por supuesto, administrar usuarios y añadir perfil, o sea el acumulamiento de tal, a todos tienen la elección propia Crear el acceso directo y ahí te va a pedir que te lo veas Después de esto te va a pedir que te lo veas con tu email y con tu contraseña Y ahí empiezan a venir todas las contraseñas guardadas en el historial Empieza a sincronizarse todo De vuelta, se me acaban las cosas, yo me utilizo Chrome Tengo el historial, tengo los favoritos, las configuraciones, tengo todo Bien, una pregunta ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, entonces, el usuario Chrome es una de las muy básicas Esta barrita de acá, ve como está haciendo esta integración al día de hoy Llego en el email y tengo al lado el calendario Ya veo mi agenda del día Las notas Las notas que fui tomando en el teléfono Si vos tuvieras la aplicación esa y estás en el Gmail Vas viendo las notas de cada una de las cosas Ejemplo, tomaste nota en el subte y después la mandaste en el email Que puede pasar, caso real Y después está OneTask Que es otro tema bastante amplio Pero que hablaría de cómo manejar las tareas en el equipo Tenemos Zoom Pod, perdón, Trello Lo que yo puedo hacer es este email convertirlo en una tarjeta Ahora vamos a ver bien Pero eso, una tarjeta que te puede tener un responsable Una fecha de vencimiento Un checklist ahí adentro Un email lo puedo convertir en todo eso O otras herramientas más Zoom que dijimos que era para hacer videollamada Y el click que era el CRM Y tengo mucho de todo esto en un solo lugar Ahí es donde el auto no tiene integraciones con nada Claro, sí, eso Esa es la parte que, bueno, aprovechemos O decime si me equivoco No, en realidad, a ver No voy a mostrarlo El auto, como muchos que estamos mostrando También está integrado en Estados Unidos El Canadáneo Hay muchos de ellos, sí, exactamente Por nuevo, yo sé O sea, usarlo todo el ojo No sé si vengan a lo que son donde Nosotros tenemos Hay muchos de ellos No lo usas No lo usas No lo usas para nada Y te refería a que quise ampliar la tecnología Conectada a esta aplicación Bueno, las extensiones y los complementos Cumplirían esa función Sí, son los mismos Tengo la cuenta Tengo la cuenta que toda esta barra En general, cuando guarda los favoritos Si yo le pongo acá el favorito del tal ¿Veis que no tiene nombre? Por eso solo aparece el yogur Si uno cuando guarda el favorito Vamos a decirlo de vuelta Esta página Esta página La quiero guardar el favorito Siempre te tira un título X Si uno lo borra Solo te queda el lorito Entonces optimizas el espacio Es un detalle muy chiquitito Yo sé, pero Esto, puedo tener o 6 Me la borra el favorito O puedo tener 40 Y la verdad es que Por una cosa o por otra Todo lo termino usando O lo quiero tener enfrente Para tenerlo en cuenta Y usarlo Y es una parte de seteo Mental propio De cómo hago para Autosugestionarme cosas De Tengo determinada la página web Y la tengo ahí todos los días Y no hace falta Que me ponga un recordatorio Yo sé que todo dentro de ese link Y ponerme en acción Nada más Perdón 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 Estoy en audio Lo que son las extensiones O complementos Y una de las primeras Que aparece este Si existe el complemento Aquí Mira no Y también Están por acá Hay 900 acá No hay gente De integraciones Lo que pasa es que ¿Dónde vas? Everno 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 Everno, ¿saste? Lo probé Yo probé mucho Pero no sé Bueno Con esta actividad De línea en sí Esto de recoger la siembra Bueno De todo lo que tenés Y nos decidimos Y cómo va a ser el flujo De toda esa información Ejemplo Yo voy en el colectivo Tomo una nota en Trello En Google Keep De ahí hago un documento Y me lo llevo al Drive Y después de eso Ya lo pongo En las acciones concretas Dentro de un Trello Entonces, ¿cómo es el flujo De esa información? Tomo nota acá Después allá Después en el papel Hay que encauzarlo Para que realmente llegue al fin Porque sigue atracado Por todos lados Vamos con el del aire Vamos con el del aire Vamos con el del aire Y así también Estas extensiones son lo que ahí dice Addons Y son las que se instalan acá arriba ¿Para qué sirve exactamente el complemento? Va a ser algo que está funcionando detrás Sin tener que descargar una aplicación O abrir una página Va a estar funcionando igual detrás Ejemplo Emoticones En vez de abrir una página web Para ir a copiar y pegar el emoticón Porque quiero hablar en safe Ya estoy acostumbrada a mandar emoticón Para tener una aplicación de emoticones O una extensión de traductor Que lo que hace es siempre sugerirme Para poder introducir el español Eh... O... Bueno... Todas estas Con este clip Me lo guardo en las notas Con esto sale una foto de pantalla Con esto es una imagen a mano de Pinterest Con esto directamente voy y lo publico en las redes Con esto lo mando a ver no Si es que lo usara la vez me lo mencionaba Eh... Con este quiero que me divida las pantallas ¿Vale? 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 Ah no, porque no tengo que ir nada por el video Bueno, lo que va a hacer es ponerte divididas en dos Las pantallas Hay un montón Con otras que son Eh... El Hangouts Me lleva una notificación Acá arriba Si hay que tener algo sin leer El calendario Si hay que tener que abrirlo Son esto Herramientas para tener cositas más a mano Acá dentro uno se mete Y empieza a descargarse todo Probar Pulgar Toqueteen Toquen botones Que es para eso Es como... La aplicación es del teléfono Pero en este no hay limite de memoria encima Así que... Más todavía Con estas extensiones Podemos instalar Strict Si Strict es SRM Puedo instalar Esta letrero Porque esto ya no... Esto no viene a corresponde Miren Puedo instalar esta de Zoom Puedo esto con el botón derecho Tener un botón de otras opciones Que... Eh... Directo lo mando Lo hago directamente en e-mail E-mail Lo con e-mail Literal Lo que le digo con esto es... En live Para mí tiene... En esta empresa multinacional que trabajé Pasaba de que calidad Era un área muy importante de la empresa Era autopartes Ahí calidad era muy importante Y... El disco de calidad... Calidad sugería El formulario tal El formulario tal Que siempre se usen y se impriman esos Cada uno se hacía una copia en su computadora Y las versiones viejas quedaban Y... Y... Y el disco... Y calidad decía No, pero la gente lo tiene que venir a buscar acá Pero no tiene que trabajar acá Es solamente para ver Nunca se integraba el mundo de calidad y producción Nunca se integraban Y en este viaje que les cuento Eh... Bueno, esta herramienta me dio Me dio esa solución de decir Yo puedo tener el control De la información Y... Entonces Vamos a ver Cómo es el esqueleto, ya para mí acá es donde realmente nace todo, cuando uno puede detectar el grupo de inflamación. ¿Qué son las prioridades para este restaurante? Un encargado que tiene que controlar todo lo demás, la capacitación, aunque cualquier duda tiene la mano puesto, termina estando en lo último, metido, guardado, adentro de un nombre propio, tipo carpeta jazmín, nadie va a entrar ahí, nadie se va a meter, o sí se meten, pero si le ponemos un nombre en común, capacitación, todo lo que metemos acá va a servir de capacitación, ponemos de acuerdo, caja, el control de la caja, el cierre del diario, la administración del personal, y muchas veces en la parte de servicios pasa de que uno brinda un servicio pero no se gestiona como una empresa, no, yo no tengo recursos humanos, no tengo nada de todo eso, y sí, tenés gente, tenés que administrarlo, y acá qué te podés encontrar dentro de este mundo, horarios, asistencia, adelantos, pero esto es realmente lo que el encargado, el dueño recién después le pide al encargado que controle, che, fíjate si vinieron o no vinieron, fíjate si faltaron, si hay una persona nueva que haya que capacitar, que entienda las reglas, prestemos atención que si vienen las vacaciones, son temas que están en boca de bombero, en boca de bombero, todos corriendo a lo último, y podría decirse que esto no todos los días lo vas a ver y lo vas a gestionar, pero sí tenerlo en cuenta que es parte de tu día a día, y que siempre que tengas una información tiene un lugar para pararla, todo tiene un nombre y un lugar irresponsable de esta manera. Bueno, en fin de sus agradecimientos, nosotros ya nos metemos con proveedores, indicadores y reuniones, es decir, ¿qué vamos a hablar en las reuniones? Y empieza, damos vueltas, si hablamos de números objetivos, no te digo, todavía estamos en la etapa de recopilar la información, pero poco menos definamos de qué vamos a hablar, qué son los números que nos mueven, ¿cuántos platos vendimos? ¿cuánta ocupación hubo? ¿qué número mueve la estrategia? El desarrollo de la carta, esto también pasa mucho, y acá los chicos, ídolos totales porque Cristian tiene unas planillas para hacer las recetas, y está perfecto, así se hacen las recetas, si no, nunca vas a saber qué costo tenés las cosas. Uno dice, no, pero es re básico, no pasa, se largan menús con el masomenómetro, y después nos rinden, en el local nos rinden, y quizá te están saliendo las cosas más de lo que crees, más de gráfica, contabilidad, o de tus contadores, estoy trabajando con contadores, y veo el quilombo de cosas que les mandan, tipo, traducirme esta bolsa de papeles en números, he visto literal eso, no, es una locura, es una locura total. La parte nacional que se está volcando más a todo, una vez cada asunto que puede ser la principal, y eso todavía sigue como una planillita, ¿cuál es eso? Hay una plataforma de inventaria que se llama Colpi, la voy a casa. Sí, está bien. ¿Lo usaste ya? La O.C., pero no sigue una implementación de todo. Es paga, de verdad. Sí, es paga, pero los contadores tienen... Imagínate que todo el cliente, el cliente, ventas, compras, todo lo gestionaría desde ahí. Sí, bueno, va por el mismo lado. Va por el mismo lado. Gestionate todo ahí, dame una parte de todos sus datos, y el contador se analiza. En vez de contar, va a analizar. Y va a poder ser más objetivo, y te va a decir, che, bajó, subió, podemos hacer esto, podés invertir en lo otro, estás haciendo el revuelo de cheques que te está yendo mal. Y pensar en una estrategia, y no solamente en verificar si los números estaban bien o no. Porque mucho del trabajo del contador hoy es verificar si está bien o no. No me da, no me mandó la factura, cómo hago para poder avanzarlo. No me da un administrativo y no me da un administrativo. Muchísimo. A ver, valora, para asesorar, todos los temas. A ver, reducir el asesor para que a ver, valora la factura. Sí, ¿cómo gestionás? Y ahí, y desde los contadores lo que veo es que necesitan educar a sus clientes. También es cuando entras o no, contratás un estudio contable. Y si lo contratan, la verdad que te vas a adaptar a las reglas de lo que te piden. No vas a ir mandándole lo que querés. Y ahí es donde, bueno, el estudio, bueno, un poco de los dos lados. ¿Quién pone la regla primero? Si nadie pone la regla, siempre va a hacer cualquier cosa. Mándame desde este archivo base. Si tenés dudas, y ahí es el tiempo de capacitación para trabajar con con más gente y con tecnología. Puede haber muchas soluciones, pero es tu educación. Muchos de los loguitos, esto en el teléfono realmente se ve muy práctico también los loguitos. Lo pueden hacer desde el teléfono y ir cambiándolos. pero bueno, la computadora con la extensión sabe que lo tienen a mano. ¿Qué más? ¿Cómo uno puede definir a sus propios clientes? Yo, la verdad que puedo determinar mis etapas. Y estas etapas las identifico de la misma manera con el mismo número ojalá si sea automático ya va a instalar la herramienta de que ya la vamos a hacer una integración entre Gmail, Drive, Notas, puede dar varias integraciones. ¿Cómo uno llama? Ejemplo, yo tengo estas áreas, entre comillas, en mi vida, todo con todo lo relacionado con documentos con tu cuento. Bueno, método de mi proyecto, trabajo con mis clientes que no es lo mismo. Una cosa es el tiempo que yo me dedico a desarrollar la marca y a hacer una cosa mejor y otra cosa es la práctica en sí del trabajo. Ejemplo, vamos chicos, el tiempo de dar clases al tiempo de gestión que tienen ustedes. Son dos mundos diferentes. Documentos donde está la parte más de DNI, el quit que siempre ve el quit, el certificado de quit, el certificado del banco, tener esa información a mano para compartir enseguida. Fotos, estudios, en la calle estudios y mucha cosa loca. Libros, biblioteca digital. ¿Quién no le ha compartido libros online? ¿Por qué esto de vuelta? Cuando tengo un tiempo libre me voy a mi biblioteca digital y tener un celular. No, me lo mandaron una vez, me quedó en el mail. poder hablar del concepto de todo lo que yo me va llegando de información y en un lugar sin entrar con la policía. También acá hay una variedad de cosas y acá estoy identificado de la misma manera porque de vuelta a mí me mandaron archivos o me mandaron ese email con el archivo adjunto y en algún lado lo tengo que meter también dentro del email. no hace falta que esté tomada a entrada. Yo me tengo unos cuantos. Y después el Google que era el que les decía de notas. Vamos, lo chequiste de vendo. De vuelta, lo mismo. Si tomo notas van a estar relacionados a los mismos temas que después genero un documento y que después tengo un mail relacionado con el tema. Esto es una cadena de... ¿Es el mismo nombre? ¿Sí? Una pregunta. ¿Por qué tenés carpeta que hice unas fotos adentro del documento? ¿Por qué? Porque en este no creo que no tengo nada. Podés ponerle fotos, podés apuntarle y nada, y a veces podés grabar. También podés hacer grabados y era como una parte de inspiración y de dibujo que la tengo bastante... Tuvo una época de hacer pintura y me quedó y fotografía que la me va a gustar. Pero... Eso... Eso no entiendo pero... Este nombre se lo puse yo. O sea, esto es el mail. ¿No? Es pulki. Estas van a ser las notas. Sí. Recién antes estabas... Acá, estoy en el cell. Y ahí tenés también. Porque me mandan adjunta fotos quizá personales de que no me las enviaron por otro lado y terminan mandando mis fotos adjuntas. Ah. Y... A los sumos que tenga adjuntos que me encuentran sobre lo que me encuentran en ese modo de cosas y le empezamos a dar nombres. No sé, me pasó a una chica que tenía que estudiar su lectura, que estudió arte, y además era fotógrafa. Bueno, todos esos mundos, todo esto, me están admitidos, amigados con esa idea, reconocerte, de que investigaste, que hiciste, estudiaste, y todo eso. Después que tenemos el Google contactos. Esto es lo que les decía de la integración. Ejemplo. A ver, se aparece. El Google contactos tiene una mínima función de CRM, 6.000 clientes, que si a mí me llegan emails o calentarios relacionados a esa persona, también no voy a poder ver esta documentación. Entonces decís, che, ¿quién era este? Bueno, viendo quizás tres títulos del mail, viendo tres títulos del mail, quizás te das cuenta que ya sabes, ya te das cuenta quién es. Después la otra son las etiquetas. Esta, de vuelta, como yo tengo mi proceso de venta, entre comillas, o en qué estado está cada uno de los clientes, partners son mis compañeras que, a ver, ya después les voy a contar lo que hacen, base de datos, trabajo activo, son personas que yo no puedo responder en el momento, la verdad. Tiene que ser la prioridad de la pandemia, si no, ahí voy a estar haciendo mal. Si no, prácticamente, ¿qué hacen? ¿Alguien dice que lo va a acelerar? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué datos anduviste por el mundo de la analítics? ¿Por la analítics? Claro, sí, ¿Qué herramientas usás? ¿Para administrar los contactos o para administrar los accesos? No, 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 datos. No sé, no sé si estoy respondiendo a la ronda. ¿Pero programados o algo? No sé, no, ok, ok. No, no, yo como había, si a base de datos llegaba como tres mil archivos. No, no, esto es contactos, así pueden hacer contactos. Ah, ok, ok. Intercambio, trabajo por intercambio, o sea, digo, son prioridades. Es un trabajo activo, es una persona que le tengo que responder, pero no es el que me está diciendo vení acá que yo te estoy pagando y ahí me encuentras. Es otro nivel que lo sigue de importancia. Lo que está en el presupuesto, lo que está analizando, y ese mismo roadway, pipeline, como lo quieran llamar, seguimiento de clientes, en el street, nos vamos. Va tomando un poquito más de sentido como todo se llama de la misma manera en todos lados. Acá en el street lo sigo teniendo, perdón, acá... Bien, Phoenix. Lo sigo teniendo el sábado. Este es el encuentro del sábado que te digo que no puedo... ¿Te llevas conadero? ¿Cómo? ¿Te llevas conadero? Sí, ella no. Ella es una capa Lean Manufacturing. Una capa Lean, eso es otra parte de teoría. Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo de Toyota que se aplica desde hace muchos años. Cuando estuve en la empresa trabajé en base a eso y cuando la conocí a ella que lo hacen bancos y lo hacen diferentes tipos de empresas es... para mí es un mundo nuevo porque lo aplica de una manera muy diferente. Yo lo trabajé en plantas y en piso y en aceite a estar siempre trabajándolo en oficinas cambia totalmente la perspectiva pero recontra ni nada. Es más, ella es muy hidrofísico y yo vamos a digital y algo va a salir. Sí, es esto. Algo va a salir. Entonces, los partners con los mismos nombres. Por ende, son emails que nos llegan. Emails de estos clientes, documentos de estos clientes, notas con respecto a estas áreas, el agendado de estas personas, si los encuentro todos con el mismo nombre en todos los lugares. Esto es un laburo re manual. Esto, todavía no hay herramienta automática que lo haga, pero, ¿se entiende? Esto es identificar los contactos, ordenar los emails. ¿Dale la pena? Depende, depende. Un... ¿Juntis que les puedo dejar para los que usan Gmail por lo menos? Es filtros automáticos. Se puede solucionar mucha vida con eso. Bueno, les llegan las identificaciones de todo. Se selecciona un mail, filtrar mensajes similares. Lo que va a hacer es tomarte el email o tomarte un título o un nombre o una palabra clave. Ejemplo, Pinterest. Pinterest te manda emails de diferentes cuentas. Entonces, o filtrar por uno por uno o todo lo que diga Pinterest va a tal manera. Y con este email quiero que crea un filtro omitir de recibidos. Esta es la limpieza rápida que uno puede hacer del mail. No quiero que vengan más a recibidos esta notificación, pero no quiero dejar de suscribirme porque encima de esa es la de no quiero pero no quiero, quiero siempre tenerlo ahí. Bueno, que esté ahí pero que esté ordenado y cuando lo vayas a buscar lo encuentres. Fácil. Entonces, omitir de recibidos. El marcar como leído sería ya algo que no te importa nada. O sea, para que lo tenés, ¿no? Aplicar etiquetas y le vas a sacar las etiquetas que quieras. Si no, directamente eliminarlo para eso directamente desuscribanse. Enviendo una respuesta predefinida, esto también podría ser una opción. de ya que te quieran vender algo que ya les dijiste que te den de baja, bueno, a ver quién cansa primero a quién. Vos cada vez que me mandes un email te lo voy a responder desandome de suscribirme y hasta que no nos... A ver quién gana por el cansancio a quién. Marcar siempre como importante. Imagínate que este email sí lo querríamos. Bueno, este email de esta persona siempre creo que me mandas como importante. Que esté con esta estrellita. Categoría o asociada en las licitaciones. Después dice aplicar también a las conversaciones anteriores. Entonces, tú te barre todo. Vuelve a decir omitir de recibidos. Y entrar, te lo sacó toda la bandeja entrada a ese lugar que querías. En general lo que recomiendo es que empiecen a hacer filtros y poner en carpetas cosas y después cuando ven el macro empiecen a ver el patrón de repetitivos ahí le van a poner nombre y prioridades. ¿Dónde está la posición para ponerlo en el auto guard? ¿Para ponerlo filtro o para dónde? Lo necesito, Pero la vía estar primero en alguna carpeta, ¿no? La carpeta. Creo un filtro y aplico una etiqueta que sería la misma una carpeta. ok, la etiqueta es lo que le manda al auto guard. Es eso que está lo que no se sube que tiene. Exacto. ¿No? Sí, ¿verdad? ¿Tienes elegir? Esto sería. No, lo que pasa. No, no, no. Ejemplo, yo estos colores y esto, uno me puede decir obce, pero otros es obce. No, yo también lo puedo poner. Pero, es que esos colores significan que podemos estar hablando en el mismo idioma. Yo cuando ejemplo, trabajo de mis clientes en el calendario siempre va a perder. Cuando tengo que ir a hacer un rámite va a ser en amarillo. Entonces, sigo hablando en el mismo idioma con todas las herramientas. Si esto lo quiero replicar y yo quiero empezar a delegar cosas, también va a ser mucho más fácil enseñarlo. Va a venir con todas mis mañas para la otra persona y también hay que ser abierto a recibir todas esas modificaciones, pero poner un nivel estándar. Esto que hablamos de cómo hacer una inducción a una persona nueva, muchas veces es como, bueno, sí, un anito te va a crear una cuenta de mail, dos días está un sitio en el mail hasta que arrancás. Podría ser simplemente un paquete de activaciones y configuraciones y ya está. Ya tenés por lo menos la herramienta y la información de toda la empresa. ¿Qué dijimos para notas? Bueno, el calendario, el redito calendario. ¿Qué ejemplo? Acá se pueden agendar tareas de Trello. El Trello, lo que uno se haga, ya vamos a llegar a, lo estamos nombrando como si fuera notificaciones de Streak. y esto, perdón, esto tiene que ver con IGTT. Ahora ya también lo vamos a ver. Porque, yo digo, todo lo que uso en Trello y tiene una fecha de vencimiento, quiero que me lo pongas en el calendario. Todo lo que yo le pongo una fecha de vencimiento en Streak, quiero que también se me refleje en el calendario. Le hago esa combinación de actividades. Cada vez que mando un email en MailChimp, quiero que me lo agentes como para que yo me acorde que yo mandé en ese momento el email. Podemos compartir con calendarios de otras personas. Yo digo, bueno, una de mis palabras, bueno, ¿cuándo tiene ocupado? ¿Cuándo tiene ocupado? Listo. No lo necesito ver en el día a día, pero no hace falta preguntarle, che, que hasta queda hasta surpada, ya que somos parte del link. Cool fotos. Bueno, este es uno, justamente empezó una cuarta nueva, hace un tiepito, para que te debo la meto de link, las otras fotos estaban en otro lado. Hacer álbumes compartidos, uno tiene en el teléfono, hace el álbum compartido y no hace falta enviarlos por WhatsApp y que le llegue la persona y que le sea pesado. Se hace un álbum compartido, se seleccionan las fotos listo y todos lo tienen en la nube sin necesidad de cavernado. Google Sites. Ese es el que les decía que es una página web editable muy fácil. Pruebenla, si pueden, pruebenla porque... En esa ya hay algún sitio hecho en Google Sites para ver cómo viene. Este sería el de abajo primero el editable. se le unir el de abajo dice algo, va a ser el deseado, ¿no? ¿Cómo estamos que era? 21 horas y 5. Ya está, no es el de abajo. Ahora le dicen insertar texto, imágenes, le podés pegar un código o le podés pegar un link que también le va a ser reflejado, insertar textuales, que estamos... Es limitado, es muy limitado también, pero... Sí, pero... Para lo básico, poner una presentación, un calendario, le pongo imágenes, las chicas, le pongo un video de YouTube, le pongo otras imágenes, le pongo aquí, le pongo el pie de páginas con redes sociales, cumple la funcionalidad, y así se vería. Es bastante dinámico, no se puede hacer mucho, porque yo lo quiero ver en el mobile, cómo lo va a ver la persona en el teléfono. Si la persona lo va a ver en una tablet, o si lo va a ver en la puntada. Y, es esta la diferencia, personas que se los he enseñado a usar, lo usan para hacer presupuestos. Queda muy lindo, queda muy práctico, es fácil para enviar por email, te pongo la presentación adentro, te pongo el mapa ahí adentro, te pongo el calendario ahí adentro, y en un solo lugar te mando un presupuesto muy coqueto, más que solo una presentación. Estos son guías de viajes, si no también, yo también lo hago, para hacer presupuestos. Queda. Algo además de la presentación, y quizá la persona le mando el link de la presentación y del site, porque no todo, quizá no va a leer todo, muchas veces pasa eso. Entonces, bueno, lo mando como sea. Para más información, cualquier cosa, basta del site. Vamos a ver, trelo, y que se lee. Trelo. Trelo, trelo, trelo. Vamos al relojilas. Esto es un desafío, lo de hoy. Todo esto que les tiré, todo esto, es a ver, después que me dicen en la semana, che, hice esto, probé lo otro, por favor. Aparte, se va a hacer 15 días para él. Una hora por semana. Yo les propongo una hora por semana. ¿Cuándo? Concentren y se sienten a hacer esto. Una hora por semana. ¿Cuándo tiempo tuviste para conocer toda la formación de la plataforma? Volpe, se llama eso. No. ¿Eh? No, de verdad que fue mucha necesidad del cliente. Yo tenía el concepto de drive cuando estaba viajando, me tuve que amigar con la nube, sí o sí, porque estaba sin computadora en el viaje. Claro. Así que era, no tengo que tener todas las nubes, sino perdí todo. De verdad que fue mucho según la necesidad y tratando de encontrar una solución y decir, sí, pero hay una manera que te podrías comunicar bien. Si usás simplemente el mail bien o pones un filtro bien. O sea, en ciertos sentidos no hay mucha complejidad, pero sí la parte de cranear la estructura de qué quiero ver y cuáles son mis prioridades es lo más difícil. Porque, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu cliente más prioritario? ¿O cómo identificarlos? Tengo, uno hace un proyecto, puede invitar a otras personas. Extensiones de Google, digo, ejemplos, si se le tuviera que mandarte tarea a alguien, no me voy a poner la misma si nadie le llega a la aplicación, digo, esta persona es un miembro, es una idea y es un pendiente, tiene una fecha de recibimiento de 30, hay extensiones que hacen que puedas tomar tiempos, yo quiero hacer un seguimiento y esta tarea ya la hice y acá pongo una descripción y acá también puedo arrobar a alguien y en un solo lugar, digo, con respecto solo a este tema, no nos vayamos, cada tarjeta es un tema en específico de resolver, entonces, es donde acá hablé, nada más que acá, no nos vayamos a WhatsApp porque queda perdido en el audio de 3 minutos que me mandaste, eh, ah, probaste, probaste, seguro que sí, WhatsApp Business? Sí, lo tengo, y todas las etiquetas de contacto que tengo acá, lo tengo igual en WhatsApp Business, porque de vuelta, de vuelta, WhatsApp no está integrado a cero, no está integrado a cero con esto, entonces, tengo que etiquetarlo manualmente, pero siguen estando hablando en el mismo idioma, y hay veces el WhatsApp me enseña cosas más actuales para actualizar esto, y no estábamos en el trello, y en la tarjetita de extensión en Trump, uno dice, bueno, ya se van atendiendo las codificaciones de colores en el equipo, bueno, está pendiente es mi idea, se va el 30 de septiembre, hay que hacer un seguimiento, tiene un check list y está resuelto una de tres y está signado a Facebook, o sea, el estado de la tarea muy fácilmente, imagínense, muchas veces esto lo trabajo con una administrativa que necesita que el jefe le dé la aprobación, y te das cuenta cómo se traban las tareas ahí, y puede ser mucho más gráfico para que la persona no se sienta frustrada, decir, che, esto no se resolvió porque necesito que me veas en lo que es de todo esto, y nos sentamos y este es el temario de temas, este es el temario de la reunión, después hablamos sobre esto con la memoria y desde este es la que no es el temario por decir, lo vamos a curar y para acá. ¿Qué bien? 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 La última vez hice una muy bonitación en el procesador con disco sólido y soy feliz, pero porque de verdad relegaba mucho, me lojaba mucho con la tecnología, cuando se trabaja? Sí, sí, lo sufrí. Yo creo que cambié el humor hasta en algunas cosas porque, mira, quiero trabajar, dejame computadora. Ah, no, es un viaje de ida. ¿Un sistema operativo? Bueno, los que tienen Mac lo saben, porque ya hay ningún disco sólido. ¿Un sistema operativo que te gustaba más? ¿O que usaste siempre? Uso siempre Windows, usé siempre Windows, pero también es lo que está en la mayoría y si yo hoy hago un video, mucha gente se va a sentir más identificada. Ojo, también depende del target de quien lo quiera apuntar y es otro tema, pero es como lo que van a reconocer todo fácil, excepto el que ya está muy acostumbrado a Mac. Pero que también entiende el idioma de Windows. Es más difícil que alguien de Windows entienda el idioma de Mac si yo le pongo un video de pantalla. Pero igual trato de muchas publicaciones de short, muchas cosas así, los trato de hacer con la voz tecnología para que... ¿Linus? No, no lo trabamos. No lo trabamos. Estaría bueno. Bueno, te permite... Ya lo vi, lo vi, pero fue doy ese cambio o no doy ese cambio. Claro, claro. Y no, a mí es tan bajo el uso del Linux que no... No, pero te permite personalizar muchas dudas. Esa primera caso la pudo puede ser que lo del tuyo me ha sacado pero no va a ser un supercado. Es un mismo. Bueno, Mayap, les voy a mostrar qué es lo que uso para ejemplos más prácticos. Una vez por semana hace una publicación en LinkedIn el texto que vos quieras. Hola gente de LinkedIn, si estás bien. La verdad que LinkedIn no les doy buena para publicar, pero quiero estar ahí. a la vez. Entonces, es un juego entre las dos cosas. Y vos acá, ¿cabias ahora acá que estás automatizando una publicación repetitiva? Sí. Cada tanto le cambia el texto, también, le cambia los links, le cambia las novedades, pero yo ya me aseguro, en vez de tener que ir haciendo publicaciones, prefiero venir cambiando acá y que yo que sí sé que se va a publicar automáticamente. Bueno, si ustedes son un segundo lo que me ha quedado, es algo que me ha quedado. Me gusta. Ajá. Sí. Por eso ahora apagadito, pero está buena. Dentro del LinkedIn le doy más permiso, le doy más lugar. ¿Se gustó? Bueno, Bueno, este es un tema de Wikipedia random todos los días, para decir todos los días aprendo lo nuevo, quiero que me envíes un tema diferente de Wikipedia todos los días para aprender algo. Todo lo que tengo entre lo que sea las tarjetas, subir el volumen del teléfono después de que suena la alarma, es un detalle canso que quizás no lo querés tener y lo querés tener todo en silencio. Cuando llego a casa ponernos, prender el Wi-Fi y ponernos en modo vibrador para esto, llegué a casa, ya está, me desconecto, no pasa el día. Trello, ¿te compras? Trello compras a un tablero. ¿Qué quiere decir esto? Cada vez que yo agendo a una persona en mi teléfono quiero que me lo pongas en el tablero Trello. Si yo tuviera un equipo al que le delego las ventas ponele, yo digo, chicos, todos los que yo agendo los van a contactar para llamarlos. Esta es muy tranquila, pero bueno, de vuelta, hay que amigarse con Trello para todo eso y saber después qué se va a hacer, cuál es el pipeline para poder realmente hacer el seguimiento de ese cliente. Hay uno para ventas que se llamaba Pipe Algo, ¿no? Pipe Algo, Sí. Pipe Algo. Pipe Algo. Pipe Algo. Pipe Algo. Pipe Algo. Sí, es muy bueno Pipe Algo. Es muy linda la visión. Es muy linda la visión que tiene. Las llamadas que recibo de una hoja de cálculo de vuelta, bases de datos, conexión de datos. Acá empieza, luego de todo esto y ya cerrando, empieza un mundo que es el BI, el Business Intelligence. Que es una herramienta, ejemplo para los contadores. Ya te voy a mostrar un ejemplo en práctica de lo que es eso. Si tengo una base de datos en la que siempre recopila datos repetitivos, yo voy a poder conectarlo a un tablero, un dashboard, a un gráfico, barra, de gráfico de torta, lo que yo quiera, que siempre esté conectado, por ende, siempre voy a tener los datos actualizados. Imaginate que a vos te llevan los datos impositivos, los cargas siempre en el mismo lugar y todo eso se va a ver gráfico. Y no va a ser un gráfico tipo Excel, sino este tipo de gráficos, este tipo de gráficos. ¿Sí? Es la tecnología BI lo que necesita y una de mis partners que se llama Daniela, ella hace tableros BI, pero encuentra la información hecha un día dentro de las empresas. No puede hacer nada. Es como ¿qué hago con esto? Hay que limpiar las fases de datos, hay que definir cómo recopilar los datos, hay que ponerse de acuerdo y ahí es donde me meto yo. Y digo, bueno, después te doy en bandeja, tenés que hacer el indicador de esto, de esto, de esto y de esto y después juguemos con la visual y hacer el desarrollo de esa parte. Pero, saber cómo recopilar los datos y qué quiero medir es lo más difícil. Y volvemos. Nos queda el oído. Un resumen de un resumen de la vida de como el Chilin. Ah, el que me reporte el el clima. Me agenda a las 6 de la mañana, yo cuando abro la agenda a la mañana me dice puedo abrir el calendario y ella me dice el clima del día. En vez de entrar a la página de si yo sí sé que el calendario de hoy no. Ya desde la mañana siempre lo voy a dar. Pero yo tengo experiencia de un sorteo de compartir. ¿Apresión? No, programé como ya se llaman popular que, bueno, son nada, es una... es el asunto mágico, es una competencia de si su hijo que me pide visitar toda la mañana. ¿Qué hago con ese mail que no llega? No, el mail... Es un mail que no llega, pero no quiero por eso. O por eso que es truco o claro, desactivado. En el calendario sé que lo voy a ver en un momento. No, por eso que yo me puse a lo puse que ya está en el teléfono. ¿Todo lo más? Todos los días. Ah, bien. ¿Y qué más? La verdad que con esto les tiré mucha información en el día, se van a acordar de la mitad de todo lo que les dije o un cuarto, pero la presentación si quieren yo tengo los mails así que si quieren se las comparto así las mías. Ahí por el grupito para verlo. ¿Por favor? En el grupito también. Hay unos grupos de WhatsApp que están ahí vamos arrancando. Yo les voy mandando desafíos. El tema es que la primera semana estaban todos enganchados. En la segunda empezaron a recalcular. Fue tipo no llegué y todavía no pude poner los filtros. Pero eso son actividades básicas que le podrían seguir a cualquiera. Después de esa estructura se pueden hacer muchas cosas. Pero desde mi lado quiero educar eso. También voy a hacer como no sé una especie de trabajos prácticos como para que la gente haga. Sí. Bueno vos te hizo más que tarde pero en la primera semana mandamos bueno ¿Cómo poner un filtro de Gmail? Otro día ¿Cómo sincronizar los usuarios de Google Chrome? Otro día fue ¿No me la idea de Sustent? Sí algunos que ya son seguidores empiezan a mandarse fotos de pantalla de vino de lo que ya tienen ordenado y otros dicen che yo no tengo ni cerca bueno esto ya son glinas que ya tienen los loguitos que ya tienen todo pero la utilidad de los ojos es difícil porque salieron enseguida a mostrar las cartas las fotos de pantalla de lo que harían igual es favorísimo porque esto iré entendiendo cómo funciona el reto una presentación de todos centralizar la información a la nube y ahí no pongo etiqueta en un icono es centralizar la información en un solo lugar si se te rompe la compu vas o podés salvar todo o no esa es la pregunta que hay la agenda la agenda de contactos bueno a ver empiezo a reconocer mis contactos los empiezo a etiquetar y esto se lo dejo también en el reto a ustedes etiquetarlos a ver qué pasa a ver qué nombres salen qué nombres surgen el estado el que me consultó el que vino el que nunca vino y después poder hacer una comunicación objetiva y ahí de vuelta yo en todos los contactos me los llevo a strip al CRM ordenado de la misma manera y saco todos los listados con los discursos de CRM y ya lo tengo pensado de antes y nos mando una bola de cosas a todos el email y las etiquetas y los filtros los marcadores favoritos el navegador después empezamos con las herramientas aquí, prego y muchas de las que hablamos y volvemos a esta les digo gracias Lina ¿só con todo esto? nada, me voy a echar un montón de información yo sé que les quiero un montón de información yo no se lo está yo tengo una duda pensé que la gente tiene algo que ver con que herramientas aparte de que es todo bueno pero ahora yo también pero a la hora de a mí me pasa por lo menos que en el programa que uso el terminal de la app ¿no? cuando a veces bueno pero ahora necesito usar contactos de la app porque yo contacto siempre viene acá ¿no? y el PCT y aparte te hacen los contactos repetidos porque ese contacto que sale el FIFY que sale el NON y ya bueno nada mejor que eso no hay una de JPDT para centralizar lo de Google con iPhone eso te puede servir ¿no? lo contacto si porque ahí vas a poder ver los contactos en Google contactos y etiquetarlos desde ahí pero iPhone no te deja ver esas etiquetas las etiquetas de los contactos iPhone no te las deja ver si vos lo tenés etiquetado en Google después en el teléfono no las puede ver yo no entendí bien porque después puedes ver las etiquetas en Google si si y al momento del piramide chip ¿cuál es eso porque se reinflaciona? yo tengo clientes no sé suspendidos rechazados o algo digo bueno me bajo la base de datos solo de esta etiqueta y les hago una comunicación específica a ellos en un pipeline de estricto de lo que importa no sea email marketing o Facebook para hacer publicidades también te deja poner base de datos una de las cosas que también tengo dificultad es con descategorizar porque vos tenés que entrar en tres categorías y después no va acá y después empezás a ah no va acá y viene acá y después también de organización de las semanas como que ahí no sé cómo vos haces o sea estas grandes categorías estas son bastante amplias trabajo estudios con eso ya es un montón con eso eso solo ya es un montón vida trabajo estudios ahí se puede abrir y después dentro del equipo dentro del trabajo bueno qué cosas son con el equipo qué cosas son prosuces o información concreta qué cosa es después esto es uno de los productos ¿qué se lo aprendí de un equipo de marketing y comunicación? los ayudó a ellos a organizarse y me decían no yo tengo freelance entonces cada uno lo hace como quede yo no pero y cada cliente me compra algo diferente no importa el proceso de venta termina siendo el patrón el mismo hay que tener si yo gestiono marketing una agenda de publicaciones una seguimiento y directiva de todas esas publicaciones plágica institucional que tiene logos tipografía iconografía en vez de volverloco a una persona de marketing si un día se lo derivo le digo toma este paquetito de carpetas vos tenés que sacar la información de acá nada más y todo lo que hagas quiero que me lo pongas acá ahí va a ser armar estos mundos y ahí vas a tener que ya pensar mucho en con quiénes con quiénes o qué áreas hay que ser medio con eso ponerle etiquetas a todo cuando ponemos etiquetas y los nombres empiezan a repetir ahí podés ponerle prioridades dejate libre y etiqueta 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 hasta que va a empezar a tomar forma una biblioteca si esto es una biblioteca digital voy a consultar mi trabajo en 2015 que hice ahí si no lo encontré nada si y pasa mucho con lo de la semana pasada no se faltaba años atrás vamos con todo esto gracias muchachos gracias y por acá me sucedió alguien saludaron unos cuantos uy y no se faltaba